Quiero mostrarles un video de algo que ya todo el mundo sabe Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexis Castro y bienvenidos a un nuevo video Como que últimamente en Guatemala están pasando muchas cosas raras en este año 2020 Este año tan esperado por todos Desde Mara que sale a protestar en carros de lujo Hasta Mara que pide dinero para un teléfono A sus fans, a sus seguidores Ahora resulta que nuestro pescadito Ruiz, el fish El mejor jugador de la selección nacional para muchos Es actor... es actor no por No es que la verdad yo no entiendo esto Me separo un día de Facebook Cuando regreso ya todo está repleto de memes del pescado Con tanto meme que he visto Pues entonces decidí hacer como que este video De reaccionando a los memes O a los mejores memes de El pescadito Ruiz La pareja del año Mojarrito y pescado Para los que tal vez no conozcan a la que está ahí A la mojarrita que le dicen Es la que se metió al estadio En un partido de la selección Por eso fue sancionada la selección Así que tienen motivos para odiarla No pajas, no odien a nadie Solo vayan a tirarle mierda 34 segundos, eso no alcanza Güem, vas a la casa de tu novia Cuando está a la suegra Cuando están solas La vida se trata de metas Mientras más metas, mejor Palabras sabias del pescadito Ruiz Yo enterándome por qué el pescadito Ruiz Es tendencia A su máquina Y sí, muchachos O sea, así fue mi reacción Cuando yo entré Y vi todo eso de Hashtag fish y que la madre Están nítidos Venga amor, te voy a hacer la del fish Para los que vieron el video Sabrán por qué hicieron esta imagen También me encontré unos videos de él También como entre memes y todo Hay videos No, ya valió mal Resulta que él reaccionó al video de él Así que vamos a ver su reacción Se ve tan real ese video O puede ser que sea cierto No sé Hola amigos Soy Carlos del pescadito Ruiz Hoy quiero mostrarles un video De algo que ya todo el mundo sabe No, ya valió mal Componete perro Que todavía Tal vez Dios tendrá misericordia De tu vida basura Todos vieron el video ya Así que no vengan A la madre Qué coche Que no sé qué putas No sean así Porque ustedes también lo vieron Así que Chucos Cuercos Marranos Cerdos Componete perro Solo voy a poner estos memes Porque pues Tenía más Pero se me borraron No sé qué pasó Y ya no los encontré Solo otros Que no dan tanta risa Pero pues Solo decidí poner estos Porque son los que a mí Me dieron más risa Y pues Nada Gracias por ver el video Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!